Tenemos muy presentes a nuestros hermanos que han sido asesinados de muchas partes de México y pedimos adiós por su eterno descanso. Imagínense las naves de estos muchachos, las esposas de muchos señores, muchas jóvenes que han sido también víctimas, las familias destrozadas. Y hoy pienso más con los padres de familia, lo que han de sentir cuando encuentran a un hijo que se desentrega de nadie. Nos vamos a pedir a Dios que nos ayude, que nos regale en donde la paz, que haga que nuestro México se detenga la violencia y podamos tener una sociedad más pacífica, más civilizada, más entiado, más interés con nosotros.